Es el hermoso puerto de Mazatlán el que nos recibe para esta continuación de la jornada número 7. A través de la pantalla de Fox Sports con temperatura de 28 grados, humedad del 88%, muy húmedo, y azul aqua. Arranca entonces la primera mitad a través de las pantallas de Fox Sports, es la liga BBVA MX femenil en la séptima jornada. En el cierre de esta jornada dominical a través de nuestras pantallas Fernanda Cortés, Natalia León, René Trejo con el privilegio y el gusto. La tiene Becerra, Becerra que va buscando ahora a Eneica, Eneica con un gran trazo para Boaque, el control fue malo, la salida es buena de Lozoya. Ligero pisotón, entre patada y pisotón, Asher hacia atrás, Becerra, Silva, la árbitra central se están calentando los ánimos, se queja de un contacto en el mentón, Asher. Figueroa está con los ánimos muy elevados. Tiro de media instancia que tiene el conjunto de Gallos Blancos femenil, la pelota, ¡vuelo! ¡Gol! ¡Colazo! De otro partido, de otro partido, este gol por parte de Dulce Alvarado que lo había intentado con la pelota rodando, había salido chillando y en la tercera, la tercera fue la vencida al 45. El equipo visitante está pegando primero en el encanto. Fue un vaso de agua en el desierto porque decíamos que el partido había caído en un bache y que el balón detenido podía ser el arma letal para Querétaro y fue de esta manera. Dulce Alvarado destraba un partido en los minutos finales del primer tiempo en esta acción de tiro libre. Y es que lo cobra de manera perfecta. Arranca ya la segunda mitad a través de la pantalla de Fox Sports Premium. Un placer estar con todos ustedes, la gente de Querétaro, saludos a esa hermosa tierra. Brazo izquierdo haciendo una señal a sus compañeras. Va a poner la pelota en el aire. ¡El cabezazo! La pelota que se va apenas unos centímetros del palo derecho de Claudia Lozoya. Estaba, estabas, estabas prediciendo lo que iba a suceder. Estaba cerca, cerca, porque aquí vemos cómo lo cobra y al final yo lo veo hasta en cámara lenta que Gaby Álvarez es la que al final alcanza a hacer el contacto con el balón. Pero no lo hace de la mejor forma porque le incomodan Banny González. De tratar de hacer algo distinto de esa creación, de esa creatividad en el terreno de juego. Solange Lemos recibe la falta. Otra falta y tarjeta de amonestación para el número 27, Ana Becerra, del equipo de las cañoneras. ¿Falta propiciada por quién? Por Lemos, la misma jugadora que provocó la primera falta del único gol de este encuentro por parte. Puede venir también un disparo directo a la portería de Ángeles Martínez. Listo entonces para cobrar. Lemos que hace la finta. Morán que manda el centro, el recentro. ¡Gol! 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 ¡Gol de Gallos Blancos Femenil! Fabi Santamaría firmó el segundo también a balón parado. 0 a 2 está ganando Gallos Blancos Femenil en el encanto. Es una muy buena jugada en balón detenido por parte de Querétaro. Al final hacen dos fintas. Lía Morán termina por cobrar la base, va segundo poste. Hay un recentro. Ahí lo estamos viendo. Y después absolutamente nadie va a marcar a Santamaría que se queda ahí en el centro de la portería y simplemente empuja el balón. Aplausos para la escuadra de Fernando Zamayo. Aplausos para el entrenador, para Fer, porque él es lo que le trabaja. Le encantan las acciones a balón parado. Y el día de hoy se ve reflejado. Consiguió, está por conseguir los tres puntos en este Mazatlán contra Querétaro. El centro que va tendido al palo, esa pelota de forma peligrosa. Se termina el partido a través de la pantalla de Fox Sports. Muchas gracias, Nat. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer.